Música Hoy les tenemos la cápsula de lo que los maestros odian de los alumnos, vamos con esto Nos encontramos aquí con uno de los licenciados de la Universidad de Matamoros quien nos va a decir que es lo que odia de los alumnos, una o dos o tres cosas que tenga por ahí que odia de ellos Bueno, primeramente pues aclararles que una o dos o tres serían muy pocas opciones Lo que más odiamos los maestros es la falta de atención, la inasistencia, la mala conducta, el mal comportamiento que lleguen a todos los alumnos Lo que odio o lo que podría decirse no me gusta de los alumnos es la apatía o traducido a flojera Música Los que me molestan y mucho La primera es que estén comiendo dentro del salón de clase Creo que es algo muy molesto para los camaraderos entrar a un salón y que huele a comida Y dos, precisamente es el olor a comida dentro del salón de clase Muchas gracias licenciado y vamos con más Y ahora nos encontramos con el licenciado Esteban de la facultad de comunicación Quien nos va a decir que es lo que le molesta de los alumnos Bueno, en ocasiones molesta que no tengan consideración con uno y estar hablando en el momento que uno está dando clase Bueno, y ahora nos encontramos con el licenciado Rubén Darío de la facultad de Derecho Quien nos va a decir que es lo que le molesta de sus alumnos En particular me molesta mucho la vida De pocas ganas de que pareciera que no les interesa aprender Porque es lo que le molesta de sus alumnos Muchas gracias licenciado y vamos con más Bueno, y como lo vieron el día de hoy Nos vemos aquí por la Universidad de Matamoros Con los licenciados, con los catedráticos de esta universidad Haciéndoles la pregunta, esa pregunta que ustedes ya vieron en los videos anteriores Y esperennos el próximo jueves porque siempre les vamos a tener algo nuevo Esto fue lo incógnito en UDM Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video